Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con tan solo 5 fechas por jugarse en la fase regular del presente torneo en la Liga Mexicana, los Gallos de Querétaro saben que no pueden permitir más errores si quieren llegar a Liguilla, por lo que es importante sumar de 3 los próximos encuentros, empezando en su visita a los Xolos de Tijuana. Ojalá haya sido provechoso lo que hemos trabajado durante la semana, la semana pasada y lo que va de esta. La idea es que de aquí para adelante no se puede dejar el punto, no hay margen de error ya. Sí, de a ver, hay calidad, pero no hemos podido ligar esa buena racha que hemos soñado. Si bien hay un buen manejo de pelotas, si bien hay un equipo que trata de jugar bien al fútbol, los resultados no han dado y eso lo tenemos que pasar al segundo término. Hoy en día hay que ganar, obviamente respetando el estilo que nos pide el profe, pero meter un poquito más de tamaños como se requieren en esos partidos. Para empezar el equipo no puede recibir goles, eso necesita una cierta tranquilidad para seguir lo que viene después en el partido. Esa es la idea, que el equipo mantenga el cero atrás, que mantenga la tranquilidad de poder manejar el partido y en una descolgada, en una buena jugada de media cancha para adelante, tratar de sacar el partido. Si algo tenemos muy presente es que nos hemos recibido muchos goles y eso no puede volver a pasar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!